Durante el escenario ya de 20 años de trayectoria de esta mayordomía Muchas felicidades muchachos, lo han llevado a cabo excelentemente bien, gracias por la invitación Música Lo dudo, lo dudo, lo dudo, que tú llegues a quererme como yo te quiero a ti Lo dudo, lo dudo, lo dudo, que a mi es un amor más puro Como el que tienes en mí Hallarás mil aventuras sin amor Pero al final de todas solo tengas dolor Te darán los placeres de sí Más tu ilusión sincera Como la que te di Lo dudo, lo dudo, lo dudo Que a mi es un amor más puro Como el que tienes en mí Hacia las fin amigas sin amor Pero al final de todas solo tengas dolor Te darán los placeres de sí Más tu ilusión sin amor Más tu ilusión sincera Como la que te di Lo dudo, lo dudo, lo dudo Lo dudo Que a mi es un amor más puro Como el que tienes en mí Como el que tienes en mí Lo dudo, lo dudo, lo dudo Los que siguen, por favor